Play para Herrera Play para Herrera no hay posibilidades para Henry Martín de llegar a selección, una y cuarenta, el técnico del América descartó a su delantero para llegar al Tri en este proceso mundialista. Una y cuarenta, en su llegada de Panamá tras anotar un par de goles para sentenciar el pase del América a las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones, Henry Martín expresó que no sabe más qué tiene que hacer para ser convocado por Juan Carlos Osorio y pelear por un lugar para el Mundial, algo a lo que Miguel Herrera fue más práctico y respondió es que lo mejor es que su atacante se olvide de la justa pues no le ve posibilidades de que vaya a Rusia, no lo van a llamar. Ya hablé con él. Él tiene que descartar la selección porque el entrenador tiene cinco antes que Henry Martín, siendo honestos, ya le dije que debe olvidarse a la selección. Me pasó a mí y por supuesto estará listo y si lo llaman es por una situación extrema, expresó en conferencia de prensa. Y Mago 7, quedando campeón goleador del torneo y nosotros campeones, no sé si lo vaya a llamar porque ya lleva dos años trabajando con los mismos delanteros y tampoco es que haya descosido la liga como Dianini que prácticamente ya es campeón de goleo. Ha sido un buen elemento y ha sido importante, pero me parece que el técnico no lo llamará, agregó. El timonel americanista explicó las razones por las cuales fue tan frontal con el atacante que suma ocho goles en todas las competencias. Tengo que ser honesto con los jugadores y le dije que, si tras esas consecuencias lo lleva a la selección es porque estás muy bien, pero primero debes demostrarlo. Y va en ese proceso y ha mostrado muy buenos números entonces va muy bien y tampoco puedo volarme y hay que poner las aguas donde deben estar, insistió. Pero, el, piojo, incluso, se dio tiempo de explicar por qué Martín no es titular habitual con el América a pesar de que es su máximo goleador. Si quieres recibir alertas del fútbol mexicano, descarga la app ahora. spn.com barra, para eso lo traje, para tener ese tipo de gente y para esto tenemos a un equipo como este. Gente como Jeremy, Ménez, Ibargüen, Emanuel, Aguilera, Henry o Joe, Corona, han sido muy importantes todos. Puedo entender que se sienta un poco frustrado, pero él también sabe que quienes juegan, responden. Lo hablaremos siempre y antes hablo con ellos para tenerlos tranquilos, recordó. Chau.